Sin ella, vamos a mandar un saludo muy inesencial para toda la organización de El Coloso Piscis. Un saludo muy inesencial para él, para Don Chuy, para El Caibo, para Teresita, para Sandrita, para Nemo. ¡Vaya! Y tocando en La Compera. Eso lo llama la organización, Más Valda. ¿Cómo dices? Piscis en La Compera. Aquí iniciamos. Vamos a empezar a bailar. Dice, dice, dice. No pasó por mi mente que algún día. Ajá. Y ahí fue el famoso Vines. Fuera de mí. Vos. Ahí fue para el Vines. Que están seguros para Alba Dorey. Allá. Que siempre se ha llegado a los hijos de Chayallín. Xochimico. Vámonos. Allá. Para Nalabra. Para Porcayo. Vámonos. Vuelvo poder brindarle lo que ella merece. ¿Cómo dices? Sin ella. Solo para Freddy. Freddy el diablo. Y la chamarita Letty. Hoy el pelón. Toda la roca loca. Para el diablo mayor. Con ella. Con ella o sin ella. Con ella. Aquí iniciamos. Sin ella. Esa noche. Para la banda. Lleganlo suavecito. Echale su amor. Para Producción Estupano. Joder Club Salsómanos. Xochimico. Y ahí va mi compadre Mazzarita. Allá. Para Censosa. Para la pequeña Lupita. Vámonos. Allá. Ya llegan los rinqueteros. Santo Domingo, Coyoacán. Allá en el control de luces. ¿Cómo dices? Ay, güey. Y el salido papá. Saludo llorado. ¿Cómo dices? Llego por la vida desafiando al mundo. Saludo, dice. Sé que dolor y amor siempre van de la mano. Saludo para Eslavila. Elga, Elga. Calle, Elga. Vámonos. Allá. Ahora soy yo, bebé. Esa noche es desde Coquimalpa. Sí. Para el amor, su miralla. ¡Vámonos! No volverá a quererme. ¿Cómo dices? Ese perrón. El Pechugas. El Estrada. Fernanda. El Amar. El Amar. El Amar. El Cabeza. San Pedro y San Martín. Organización Paraíso. Vía. 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 Y ahí va la gente de la papelería Mariza. El Splash. Talgónos 8.000. Siempre con mi compadre el panzón. Y así. Vamos así de algo. Dice. Sentía. ¿Qué? Sentía frío. Esa guitarra. Allá. Vamos a empezar a bailar sabroso. Sin ella. Y es bailar para la pequeña Melania. Eje. Allá. Allá en Pepito. México. Para su mami Lupita. Y su papá. No, digo el papá de usted. Allá. ¿Cómo dice? Allá. Allá. No sepan amoros. Qué locos. Vámonos. Iniciamos. San Pedro Martín. Para Pavel. Y la roca loca. San Pedro Martín. Vámonos. Lo que tan seguro estaba de que me querías. Llegan los chicos malos. Colonia peñando los baños. Jonathan. Giovanni. Todo el mes de diciembre. Y después lo puedo adorarle tanto. Vuelvo poder brindarle lo que ella merece. Sin ella. Ajá. No podré seguir siendo el mismo. A la banda de montajes industriales. Desde San Juanico. El Copa Fabián. El Copa Blades. Para Félix. Para Félix. Para Félix. Para Félix. Para Félix. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sin ella. Ya llegó mi compadre Mario. Para Mario, el enfermero, el loco. Y los semáculas. Toda la gente de su trabajo. ¡Vámonos! Y un día. ¿Cómo dice? ¡Allá! ¡Súpan el bigote! El Omar. El Tantón. El Bambán. Y el Adolfo. El John. Cris. La pequeña Wendy. San Miguel Sopilejo. ¡Vámonos! Después de que me he reído y llorado. A ver qué quiere el señor de la gorra. ¡Allá! ¡Allá! Y ha vivido por la vida desafiando al mundo. Te dije que me las ibas a pagar. Y sé que dolor y amor siempre van a ser más. ¡Ah! Para tu suegro. Y no se puede amar si es que no me ha escuchado. Con mucho amor. Dice Manda Alunzo a mi suegro con mucho amor. Y dice que será el debate del lunes. ¡Allá! Olvidarse de mí a volver a quererme. ¡Sero para el pollo! El bolígo. El Geras. El Tarzán y el Carpa. El Tantón. Podré seguir siendo el mismo que a mí. Valmangueras, Carmela y Laura. Para el chino. Para el chino de la mora. Todos los chicos de la mora. San Pedro Martí. ¡Vámonos! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Un saludo de nuevo. ¡Ven a ver! Para mi cara, Lupita Para mi cara, Lupita Para mi cara, Lupita Para mi cara, Lupita Allá Échale esa voz Esa noche para Zafiro Todos los casi guapos Y esta va para Producciones Eken Records Hoy contamos con servicio de guardería México Cuiden a todos los niños, por favor Allá Y se Y se Sabor Sin ella Absurba los amacios Al andalo Desde la sabrisa de Mirad El Alba Nayeli La Dengi Para el sonido fiesta y rumba ¡Vámonos! Con ella Con ella La conga La conga El Alba